Estoy con el Asus Zenfone 6, mirá, mirá esto La cámara aparece y desaparece, como tan solo presionando aquí en la aplicación No tenés not, no tenés nada aquí que te quite el protagonismo de la pantalla Y lo que sí tenés en cambio es esta opción Y utilizar la cámara trasera para hacerte selfies simplemente presionando en esta app Tiene 48 megapíxeles y 13 megapíxeles con un gran angular Esto es muy interesante Y otra característica muy válida también para destacar este teléfono es la batería que es de 5000 miliamperios ¡Gracias!